Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti, zumba conmigo, con movimiento Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti, zumba conmigo, con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violenta De la forma en que baile con el sentimiento Es tu cuerpo que me tiene loco Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti, zumba conmigo, con movimiento Venga a ti, zumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Venga a ti, zumba conmigo, con movimiento Venga a ti, zumba conmigo, con movimiento La música está sonando, y los cuerpos están pudiendo Con cero que están paseando, pero no se está prendiendo La temperatura, zumba, zumba, zumba Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Venga a ti, zumba conmigo, con movimiento Dice baile no hay salida, que corra el tiempo Venga a ti, zumba conmigo, con movimiento Venga a ti, zumba conmigo, con movimiento Fue para tu mano. Fue para tu mano. Fue para tu mano. Fue para arriba. Que façon de movimiento. Se entura. No te canse. Puebla el ritmo. Fue para mi maintenant. Fue para su bella. Fue para que vayan a la cara. Voy bajando. Lo estoy sintiendo. No voy sintiendo. Vamos por mi tiempo. Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento. El hombre que baila y le pone sentimiento Es el cuerpo que me tiene En este baile no hay salida que corre el tiempo Y su marco me lo pongo viviendo